El filósofo chino Lao Tzu dijo una vez que la gente corriente odia la soledad, pero el maestro hace uso de ella, abrazándola y dándose cuenta que él es uno con el universo. Pero claro, aunque muchos de nosotros entendemos que la soledad a veces es necesaria para volver a nosotros mismos, reflexionar y crecer, esto no hace que el camino para llegar a ella sea menos aterrador, doloroso y confuso. La psicología define la soledad como un sentimiento angustioso que acompaña la percepción de que las necesidades socioemocionales de una persona no se ven satisfechas por la calidad de las relaciones interpersonales o intrapersonales. Numerosos estudios demuestran que la soledad crónica puede tener una serie de efectos perjudiciales sobre nuestra salud mental, nuestra satisfacción vital y el bienestar general. Afortunadamente, reconocer la soledad es el primer paso para superar estos sentimientos y avanzar hacia una vida más plena. Dicho esto, aquí tienes 7 de los signos más fáciles de pasar por alto y que te alertan de que padeces soledad extrema, aunque no te lo parezca. Número 1. Materialismo. ¿Últimamente te encuentras deseando más posesiones materiales? ¿Has empezado a sentir que ciertos símbolos de estatus en tu vida, como un coche nuevo, una casa más grande o un salario más alto, son la única forma de que seas feliz? Si es así, este nuevo materialismo que estás sintiendo puede que esté causado por una soledad extrema. De hecho, es muy común que el materialismo y la soledad se agraven y exacerben mutuamente. Dicho en breve, cuanto más solo estés, más materialista tenderás a ser. Y viceversa. Número 2. Adicción a las redes sociales. ¿Te pasas horas y horas navegando sin pensar por tus redes sociales, aunque no te hagan sentir mejor? Bueno, eso es porque se ha demostrado que demasiada exposición a las redes sociales aumenta los sentimientos de soledad, aislamiento, inadecuación, envidia y egocentrismo. No solo eso. Las redes sociales también se han convertido en una especie de recurso a la que la gente acude cada vez que se siente aburrida, sola o molesta. Lo que atrofia su crecimiento emocional y les impide desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables, así como resiliencia mental. Número 3. Envidia. Otra señal que nos advierte de la soledad extrema y que a menudo se pasa por alto, son los fuertes sentimientos de envidia hacia los demás y su éxito. ¿Por qué? Pues porque los celos tienen su origen en una baja autoestima y una necesidad neurótica de aceptación social. Sentimos celos de otras personas porque queremos lo que tienen. Así que presta mucha atención a quién no puedes evitar envidiar y por qué. Si es alguien muy querido, con muchos amigos y popularidad, ya sea en la realidad virtual o en la vida real, puede que esta envidia nazca de tu sentimiento de soledad. Número 4. Problemas de alimentación, peso y sueño. Desde el exterior, la soledad puede padecerse mucho a la depresión, por lo que tiende a imitar también muchos de sus mismos síntomas. El aumento de peso o pérdida de peso, el insomnio y dormir en exceso son todos ellos efectos secundarios comunes de la depresión. Y lo mismo puede decirse para la soledad extrema. Las personas que se sienten crónicamente solas pueden tener dificultades para conciliar el sueño por la noche, o pueden hacer justo lo contrario y utilizar el sueño como una vía de escape para sus problemas. También podrían aumentar de peso, debido a comer demasiado, o perderlo, porque la soledad les está haciendo descuidarse y saltarse las comidas. Número 5. Aburrimiento o inquietud constantes. Similar al punto anterior, sentirse extremadamente solo pero ni siquiera darse cuenta de ello, puede ser fácilmente confundido con el aburrimiento y la inquietud. ¿Te resulta difícil divertirte y disfrutar haciendo algo y pasas tus días sin rumbo, persiguiendo cualquier placer aleatorio y momentáneo que puedas encontrar, para distraerte de un vacío interior doloroso que no entiendes? Este sentimiento proviene de una falta de compromiso, desafío, cambio y oportunidades para autocrecimiento en la vida de uno, lo que en conjunto podría estar causado por una soledad extrema. Número 6. Emociones fuera de control. ¿Cuántas veces has perdido los nervios o has roto a llorar en las últimas semanas? ¿Te sientes emocionalmente más volátil e inestable últimamente, pero no sabes por qué? Estar emocionalmente fuera de control es una señal muy reveladora de que estás luchando con tu salud mental. Y sentir una soledad extrema podría ser la razón. Diversos estudios concluyen que cuando estamos luchando contra la soledad, esta pone a nuestro cerebro en un estado constante de angustia emocional que perjudica nuestra capacidad para regular nuestras emociones. Y el número 7. Incapacidad para estar a solas contigo mismo. Por último, pero quizá lo más importante, si te sientes incapaz de estar a solas contigo mismo y con tus propios pensamientos, siempre necesitando estar rodeado de otras personas, incluso cuando no te gustan o no disfrutas de estar con ellos, entonces es probable que estés luchando con la soledad extrema. Porque estar cómodo en tu propia compañía requiere mucha paz interior, fuerza mental y autoaceptación. Después de todo, hay una razón por la que dicen que sentirse solo no es lo mismo que estar a solas. Y bien, ¿has experimentado alguna vez alguno de estos signos sutiles de soledad extrema? Si tienes algún problema de salud mental, lo mejor que puedes hacer es buscar ayuda. Ponte en contacto con un profesional hoy mismo y da el siguiente paso hacia tu bienestar emocional. Y como siempre, gracias por vernos.